¡Suscríbete! El equipo se mete en la pelea por el descenso en el peor momento de la temporada. Bueno, sí, digamos, formar gente. Creo que todavía tienen que sentarse en el hecho. Bueno, creo que ojalá el fin de semana salga el resultado y nosotros cumplimos y llegamos el objetivo. Tuviste opciones, estuviste muy metido en el encuentro, fuiste el mejor del Depo, pero no tuviste suerte, claro. Bueno, creo que ya por los primeros 20 minutos fuimos muy superiores. Creo que llegó el tiempo con los mejores que estábamos. No dejamos de intentar, pero bueno, creo que en esta segunda vuelta hemos tenido una más suerte importante, porque con las puntas que hemos perdido los últimos minutos con Villarreal y Valencia, creo que hoy estaríamos mucho más que aquí. Pero esto es el fútbol, ahora nos toca al sufrir un poquito y bueno, intentaremos apretar el máximo. ¿Se temen el vestuario de Ocele por el descenso? No, nosotros tenemos que ir partido Villarreal a ganar un punto por lo menos y tener el objetivo después lo que venga. Pero el equipo está jodido ahora mismo y tenemos que descansar y terminar en la semana para ver lo que hicimos mal con el espectáculo. ¿Tenéis la sensación de que los rivales con muy pocos hacen mucho daño? Bueno, sí, creo que sí, porque el espectáculo no hizo mucho. Creo que no tiró, no sé si 5 o 6 veces a por el día, no es el gole. Creo que lo hemos buscado mucho más y esta segunda vuelta creo que la campeonata no más quiere entrar. ¿Estás a interrumpir personalmente, pero de... No, no, creo que todos estamos igual de jodidos porque todos tenemos para ningún lado. Después, personalmente, si nos toca estar y hacerlo bien, creo que es importante, pero lo primero es el grupo. ¡Bajú! ¡Bajú! Gracias.